Hola chicas, buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Chicas, no vengáis, eh. Es horroroso en la playa de Los Pateles, Connie, dos horas sentados, esperando a que nos iban, así está el hombre cantando, pero ya es la cuarta que escuchamos, el pobre, eh. La cuarta, una hora de pie y hora y media sentados, no vengáis porque vamos, ya os digo yo que no merece la pena, eh. Y esa, vamos, casa Diego, si ya estoy sacando el cartel, vamos, no vengáis porque esto es de pena. Mira, después de dos horas y media he traído la carta a la muchacha. ¿Y por qué le he dicho? Mira, os voy a pregonar en el YouTube, eh, porque esto no es normal, así que ya veis. Hoy os traigo, pues, un tutorial, bueno, es, eh, un, lo que voy a hacer, eh, con el troquel que me mandó, ya hace, analiza, que voy a hacer, eh, me mandó el troquel este de las bolas de chicle, ¿vale? Y entonces lo voy a hacer con temática Halloween, ¿veis? Los troqueles son estos, supongo que a esta altura ya sabréis todas cuáles son, son estos, traen un montón de piezas, eh, ¿veis? Yo lo he troquelado dos veces, una vez en cartón y otra vez en goma eva y cartulina, ¿vale? A ver si las puedo sacar. Y hay algunas que no he troquelado porque no, no las voy a poner, pero son dos cuadraditos nada más, eh. Bueno, mirad, aquí tenéis todo, aquí está todo lo troquelado. Y os voy a enseñar el troquel que viene, vamos, no le falta un detalle. Mirad, este sería lo que el chismito de sacar los chicles, el aparato de sacar los chicles. Esto sería donde van, que esto va en relieve, porque veis que es más grande que lo de abajo, va en relieve. Donde están las bolas, aquí hay un troquel de un tarrito, que encima en relieve iría el tapón del tarrito. Estas son las bolas, aquí está la manivela, bueno, el embellecedor de la manivela, que se le da para sacar las bolas. Un saquito o una bolsa, ¿vale? lleno de bolas. Y un cuadradito, un lazo, un rectángulo, un corazón, la manivela de darle a las bolas, como una especie de bolsillo. Una tirita, que es esta, y la letra que pone Gumball, Gumball, bolas de chicle, ¿vale? Y ya está, todo, pero que, ¿vale? Que tiene piezas muy chiquititas y que tiene muchísimas, eh. Yo lo he troquelado, ya os digo, dos veces, una vez en cartón y otra vez, pues depende, o en goma eva o en cartulina. A ver, estas, ¿vale? Sí entran por la maquinita chica. Estas dos no entran por la maquinita chica. Lo digo por si lo queréis comprar, que está a la venta. Las que tengáis maquinitas chiquititas, las chiquititas me refiero a la baby, ¿vale? No entra por ahí. Hombre, las piezas muy chiquitillas, muy chiquitillas, sí, pero esta, la circunferencia, no pasa por ahí. Entonces, pues hace falta una maquinita tipo tamaño folio, ¿vale? Porque estas dos no pasan. Bueno, pues este troquel fue uno de los que me mandó para analizar. Mira, aquí está, ¿veis? Y vamos a armarlo. Entonces yo, pues ya voy a empezar con la temática Halloween, porque después se me echa el tiempo encima. ¿Veis? Que lo he troquelado dos veces para que esté durito. Y ahora, pues, lo voy a pegar, ¿vale? Con el pegamento. Y ahora, pues, lo voy a pegar. 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 Aquí se ve mejor. Claro que esto ya, al no seis más, se puede caer. ¿Veis? Esto es un glaseado. Que sería este, el grande. Y este chiquito es este. ¿Veis? Os lo pongo cerquita. ¿Veis? Y está hecho con... Ahí sí se ve el acetato. Con el acetato. Pues yo creo que ha quedado muy gracioso y muy bien Yo había pensado, digo, le voy a pintar el corazoncito de arriba Como muchas veces hacemos con un rotulador de tinta indeleble Se le puede pintar, o con tinta, se le puede pintar el corazón de algún color Incluso por aquí se le puede poner como una blondita Pero en vez de blondita, pues, a ver, de tela, ¿veis? Y se lo podéis meter ahí Yo creo que a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho, la verdad O aquí le podéis atar algo que cuelgue chiquitito Porque esto no es muy grande, pero bueno Pero creo que ha quedado muy mono A mí por lo menos me gusta Con esto doy por concluida mi colaboración en este aspecto de Panalisa Ya he hecho tres vídeos Pero no obstante, cada vez que yo haga un... Cada vez que yo haga... Porque tengo más troqueles, ¿eh? Cada vez que yo haga un vídeo con troqueles o papel de Panalisa Que vais a ver más Pues os diré que esto es de la colaboración que ellos me mandaron Porque es que es verdad, me la mandaron ellos Entonces me gusta también mucho como ha quedado este Este es que sé que lo troquelé antes y se quedó aquí Porque mi intención era enviarlo en un paquete de San Valentín o de Pascua o algo así Creo que de Pascua Y no lo pude mandar ¿Quedan algún troquel más? Por sacar... Mira, estos son los malvaviscos que yo encontré ¿Veis? Pero... Es que no... No sé Creo que no me terminaban de gustar Y yo lo partí... Mira, yo lo cogí así Esto... Mira Esto... Os voy a coger otra vez el pincho clavero Mira ¿Veis? Que... ¿Veis? Es una cuenta ¿Vale? Entonces... Pero es fimo, ¿eh? Entonces el fimo que pasa Que corte por donde lo corte Siempre... Siempre... Siempre sale He sacado el cuter Ya no lo puedo sacar más Está a tope Me voy a venir aquí al filito Porque es que si no Esto de aquí Choca con la tabla Y no llega... Me llega a cortar, ¿vale? Mira Voy a hacer así De patito ¿Veis? Y saco una... Una tajadita A bien que son muy gordos ¿Vale? Mirad que grosso tiene Bueno Pues yo de uno Pues saqué tres Es verdad Que aquí tienen una rajita ¿Veis? Que es por donde se metía Donde he metido antes El... El pincho scrapero Pero no importa Porque... No queda... A ver No queda mal del todo Vamos a cortar otra vez ¿Veis? Es que me choca ahí Ahora Mira Aquí Claro La parte de en medio está debilita Aquí he sacado otra ¿Vale? Pero Y aquí Se me ha partido Por la mitad Hay que hacerlo con mucho cuidadito ¿Vale? Esto lo estoy haciendo corriente Pero no importa Porque Si tú pones esto así Y aquí entre uno y otro Pues... Esto es una puntita Pues pone como si estuviera sobresaliendo algo Y yo que sé Y por... Si hubiese más ¿No? Por abajo Pues le pone Uno así Como si Este estuviera montando a los caramelos Uno encima de otro ¿Veis? A ver Si os lo puedo enseñar Así por ejemplo ¿Veis? Y este por ejemplo ahí No sé si se va a ver Pero yo lo intento ¿Eh? Así ¿Vale? Mira Y... Y no... Y no se nota Y ahí hay tres caramelos Lo pongo más para acá ¿Veis? Pues así lo he hecho yo con esto Porque yo creí que la había comprado yo Para Halloween Una... Y anda que hasta juraría Haberlo visto Que había comprado mal barico Una bolsita Pero no Lo que había comprado eran... Ahora lo enseño Ya lo viste en el vídeo Se lo compré a Rocío Uy De las escras que hay una lámpara Me da un neque ¿Veis? Y yo lo que compré Mira Está muy bien También son de filmos Estos son finitos Ya vienen cortados ¿Veis? Yo compré esto Que bueno Que traen fantasma Gato negro Lunita Pelada de araña Murciélago ¿Veis? Y esto es de este tarro Y yo creí que había comprado otro Pero que había comprado dos del mismo Cosa que me extraña Pero bueno ¿Veis? El mismo Las mismas piezas Y esto ya Mira que finito viene Claro Esto lo cortó una máquina No lo cortaba una ¿Veis? Mira que finitos son En comparación Y lo otro No está esto Lo otro tiene consistencia Pues de una cuenta Porque lo vas a atravesar por el medio Y esto no Porque esto es como Pasé la cheque Pasé confeti Y cositas de fimo Pero son súper tiernas Son súper finitas De hecho algunas vienen partidas Porque son súper finitas Y además esto Yo creo que Es también como la plastilina Quiero decir Que esto con el paso del tiempo El fimo Yo creo que como la plastilina Cuando se queda Que no está muy hidratada Yo creo que esto le pasa igual Que se desquebraja ¿Veis? Y pedí lo mismo Entonces claro Ante esto dije Bueno pues me voy a buscar la vida Y me he buscado la vida Pues cortando cuentas De las que venían Pues dije bueno Como venía esta Que es un helado Y trae así un rayo Y la verdad que da un poco de susto Y esta que tiene así que parece Como dos ojos y tal Pues me busqué la vida Y lo hice así Bueno pues nada Espero que os hayan gustado Haremos más Claro Y nada más Os dejo Que tenéis muchas cosas que hacer Supongo Yo voy a seguir Uy voy a quitar esto Porque fíjate Me he sacado Voy a seguir haciendo cositas ¿Vale? Para Halloween Para ir adelantando Que después se me va a echar El tiempo encima Como siempre Y nos vemos en la próxima Si así lo creéis Besos para todas Cuidaros Gracias Panalisa Muchísimas gracias Espero que a Panalisa También le guste Y hasta la próxima Cuidaros Chao Con tu sonrisa Cuenta en tus perros Rosa Y anotar tú El canal Es sensacional Wings of the Scrap Tienes una lata real Un negocio que nuevas Podrás diseñar Porque tú Tú Estas sonrisa Tú eres tú De la Scrap Wings of the 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 Scrap Gracias.